Buenas, hola, 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 hola. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo mi amor, vida mía no te quejes. Voy a abrazarme a tus pies, como lo hice aquel día. Cuando abrazaba a tus pies, te dije que te quería. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Y por eso, vida mía, que me dejes coiriendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo mi amor, vida mía no te quejes. Tantas cosas han pasado, que mi amor se fue muriendo. Y por eso, vida mía, que me dejes coiriendo. Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes. Si no te alcanzo mi amor, vida mía no te quejes. 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 Vida mía no te quejes.